El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos resaltó que en el foro de gas y petroquímica se suscribió un nuevo acuerdo comercial con una nueva empresa brasilera por 30.000 toneladas de urea y manifiestan las ventas que se realizarán. Estamos hablando que a partir del 2019 nuestra producción de urea está casi vendida en una capacidad de producción del 85% de nuestra planta. Eso significa que el próximo año vamos a tener que regular los ingresos por la comercialización de urea. Y no solamente estamos en el mercado brasilero, ya hemos incursionado en el mercado paraguayo, en el mercado uruguayo, en el mercado argentino y próximamente esperamos concretar la comercialización en el mercado peruano.